Científicos de la Organización de Investigación Científica e Industrial de la Commonwealth han estudiado un poderoso destello captado por el radiotelescopio de PARS en Australia el año pasado. Este destello o flash de energía duró sólo un tercio de una milésima de segundo. Algo extremadamente breve, pero aún así, los astrónomos consiguieron localizar el evento, producto de la fuerte explosión de una ráfaga rápida de radio, que se produjo unos mil millones de años luz en una zona donde hay unas pocas galaxias. Las ráfagas rápidas de radio, o FRB por sus siglas en inglés, no son nuevas. Desde la primera descubierta en 2001 se han localizado 18. Todas son distintas, y nadie sabe cuál es el origen de estos enormes flash de energía. Se habla de agujeros negros colisionando, magnetares explotando, el colapso de púlsares o teorías aún más fantásticas. Pero de momento, nadie conoce su origen. Lo que hace especial este último es su intensidad, y que por primera vez se ha logrado hacer un seguimiento hasta la fuente del FRB, lo que ha permitido desvelar información detallada sobre la estructura de la red cósmica. Imagínense que un relámpago en la noche cayese delante de sus ojos, y durante un instante iluminase un paisaje que permanecía oculto por la oscuridad. Algo semejante es lo que han visto los astrónomos gracias a este FRB, y lo que han descubierto es que el espacio vacío no está vacío. Las enormes distancias que existen entre galaxias contienen gas y plasma formado por partículas ionizadas, y quizás más elementos exóticos que ahora podremos ir descubriendo gracias a estos extraordinarios estallidos de energía. Gracias por ver el video.